Nuestro mundo tiene que ser lleno de vida y felicidad. Bosques y flores debemos salvar, agua y aire debemos cuidar. Solo existe este mundo que vivos nos mantendrá. Si sabemos respetarlo, nuestra vida cambiará. Los animales debemos salvar y cuidarnos como el cielo y el mar. Nunca te olvides que amar es cuidar, lo que este mundo nos hizo gritar.